Hola, ¿cómo les va? Hoy tengo el placer de estar en conexión un día virtual con el licenciado Miguel Lárez. El licenciado nos va a visitar el día 26 de noviembre acá en Mendoza. Así que bueno, nos conectamos y pensábamos como ir preguntándole qué tiene pensado para traer acá. Estamos muy ansiosos esperándolo. Así que bueno, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito qué tenés pensado para este sábado, ese encuentro que estamos acá organizando, esperándote. Jimena, un gusto saludarte y estar en contacto contigo para hablar sobre este encuentro que vamos a tener en Mendoza el sábado 26 de noviembre a la mañana en el Microcine Municipal. Y que va a ser la oportunidad para que conversemos sobre el psicoanálisis aplicado a la infancia. Es una convocatoria amplia la que hacemos porque nos interesa difundir un enfoque, una lectura, que desde el psicoanálisis estamos proponiendo y que, bueno, puede ser de utilidad, puede ser interesante para la reflexión de todas aquellas personas que en su labor están en contacto con la infancia. Que justo, Miguel, era lo que te iba a preguntar. Por ahí acá, cuando empezamos a difundirlo, nos preguntaban si había que tener algún conocimiento previo, si había que saber algo de psicoanálisis y un poco a quién estaba orientado. Así que acá nos dejamos más claro un poco eso, de que está destinado a aquellas personas que están en contacto con la primera infancia, con todo lo que es, bueno, la infancia y la adolescente también. Efectivamente, por eso decía que este llamado nuestro es amplio y esperamos que se acerquen allí al Microcine Municipal docentes, directivos, psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogas, terapistas ocupacionales, neurólogos infantiles, psiquiatras infantiles, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos, incluso maestras integradoras, y también, por qué no, padres y madres que les interese escuchar lo que nosotros tenemos para transmitir desde una lectura sobre la cual vos ya has tenido una aproximación, Jimena, porque estamos compartiendo un grupo de estudios ya desde hace dos años. Una lectura que estamos proponiendo del psicoanálisis y que consideramos puede resultar interesante para el posicionamiento de los mayores frente a la infancia. Perfecto, sí, totalmente así. Esta convocatoria es totalmente abierta y que se anime, que se anime y que nos esperamos el día 26 de noviembre en el Microcine. Es una actividad no arancelada, que es una parte también muy interesante. A las 10.30 de la mañana, también un horario accesible, no hay que levantar tanto en pan al día sábado. Pero bueno, con los brazos abiertos, esperándolos a compartir este encuentro de experiencia, de conocimiento, de saber, de lo que también nos interpela actualmente en la realidad, primera infancia y todo lo que es adolescencia. Sí, y voy a tener el gusto de que vos me acompañes en la mesa, bueno, sabiendo que vos tenés un conocimiento del contexto educativo y terapéutico, en el cual en este momento en Mendoza se está realizando esa aproximación a la niñez, a la infancia y a los problemas y a las dificultades que implica para este momento de la historia la familia y su relación con la infancia, porque cada época tiene su paradigma también con relación a ese posicionamiento. Entonces vamos a hablar también de estos nuevos paradigmas que atañan a la parentalidad. También, bueno, tengo entendido que tenemos el placer de que también nos presentes tu último libro, dedicado al psicoanálisis, que también es interesante, y bueno, que lo vas a traer en tu poder, lo vas a traer a ese día para quienes quieran adquirirlo, quienes quieran tenerlo, con tus otros también libros, que a lo mejor puedes comentarnos un poco sobre esos escritos y esas narraciones que nos acercan y nos ayudan a repensar un montón de propuestas, como vos decís, un paradigma, un enfoque de cómo abordar, de cómo acompañar las infancias y las adolescentes. Sí, vamos a traer la oportunidad, como vos decís, Jimena, de llevar a Mendoza parte de nuestra bibliografía, la que hemos documentado en estos años, en la cual una parte importante corresponde a un referente, el doctor Jorge Fuchelman, que ha transmitido una concepción muy interesante sobre la infancia, y con él tuvimos la oportunidad, junto a la doctora Paula de Gainsa, que es una psiquiatra infantil juvenil y psicoanalista, en su oportunidad tener un intercambio, plasmar eso en un libro con sus concepciones, y bueno, donde nosotros, de alguna manera, vamos a hacer hincapié en las cuestiones que atañen a la estructura, que constituyen al sujeto de la infancia, y también a los acontecimientos, a las experiencias, como vos bien decías. Digo esto porque, tal como señalaba, hay un horizonte de la época, que no hay que desconocer, donde estas personas que nosotros mencionábamos, nosotros mismos, estamos en contacto con problemáticas que nos interpelan, con lo cual hay que tener en cuenta el tiempo y la historia, pero también hay que tener en cuenta que hay cuestiones estructurales que de algún modo no se modifican con la historia, y sobre las cuales hay que abrevar y estudiar. Así que esa va a ser, digamos, la idea y el propósito, la propuesta que vamos a llevar a Mendoza, y a mí me congratula mucho porque es la primera vez que llego allí, a esta provincia entrañable, y agradezco por eso tu gestión para que haya sido posible justamente que este encuentro sea posible, en Mendoza el 26 de noviembre, a las 10.30 en el microcine municipal, ¿no? Y tal como comentabas, con la entrada sin arancelar, libre y gratuita, para todos quienes quieran acercarse. Bien, bueno, muchísimas gracias, bien, estamos esperando entonces el día sábado 26, hasta allá en Mendoza, la propuesta es el sábado a las 10.30 en el microcine de la Municipalidad de Capital. Bueno, yo por ahí, no a las cosas, pero también hay muchas personas acompañando esta movida y este espacio y estos encuentros que se van a ir generando seguramente a partir del 27 de noviembre. Así que, bueno, muchísimas gracias, te esperamos, deseosos de compartir con vos este espacio. Muchas gracias, Jimena. Allí nos estaremos viendo entonces.